Charlín Paulino Charlín Paulino ¿Cuántos años tenía Charlín Paulino? 26 ¿Cuándo decide ella practicarse la cirugía? No sé, no me acuerdo ¿Dónde se la practicó la cirugía? En la capital ¿En qué centro? Yo no me acuerdo cómo se llamaba Yo no me acuerdo cómo se llamaba ¿Cómo se enteran ustedes del hecho? Cuando ella murió Yo estaba con ella ¿Usted estaba ya presente? Sí Si ustedes piensan en su madre No se practiquen ninguna cirugía Ustedes no se imaginan, muchachas El dolor tan grande que yo tengo Ay, Dios mío Cuando se vayan a hacer una cirugía Piensen en su madre Yo no puedo ni explicar el dolor ¿Ella residía en Estados Unidos? Sí ¿Qué tiempo tenía que no venía al país? Ella venía cada rato Ahora mismo lo que nosotros queremos es para la familia oración ¿Entiendes? Tratemos de tener los ojos puestos donde el Señor quiere que lo tengan Los oídos donde el Señor quiere que lo tengan Porque si nos tapamos los ojos y nos cerramos los oídos Se nos cierra el corazón Y no podemos permitir en ningún momento que el corazón de nosotros De cada uno ser humano aquí en la tierra se nos marchite El Señor quiso su voluntad Y es la que tenemos que aceptar Amén ¿Ok? Pero ustedes quieren una explicación ¿A que la justicia quiere que se haga? No, todavía no hemos llegado a ese detalle ¿Tú sabes por qué? Porque en estos momentos nosotros no tenemos cabeza para contestar cosas así Para contestar cosas así nosotros tenemos que tener la mente un poquito más despejada Y estar en un ambiente más cómodo ¿Entiendes? Entonces lo único que le pedimos a toda la humanidad O a todos los que vayan a ver el programa Que por favor sigan en oración por mi familia Por el alma de mi sobrina Que yo estoy segura, tengo la plenitud Que mi sobrina está allá en el cielo Porque el Señor hizo su voluntad en ella Y fue misericordioso con ella Y que también la oración es por su mamá Ahora mismo se necesita fortaleza Eso es todo ¿Qué hacía la niña que se dedicaba a ella? ¿Cuál era su formación? Ella era asistente a maestra ¿En Estados Unidos? Sí ¿ tahAN alkalim de los desde la ciudad? ¿Qué hacía la niña que se dedicaba a ella? La pregunta natural Gracias.